¿Y un balacho listo o qué? Eso, eso, échale, échale No puede traerlo ahora ¿De qué le dieron? Ahorita, ahorita, ahorita ¿Es una prueba sin pieza? ¿Es un manfito ahorita? Venga, venga, dame lo de acomodo Ahorita, dame lo de acomodo Vamos, caballito Vamos, vamos Háblele a Cuarto, como que no Pero un poco largo, ahí para la otra Para la otra discola que no quise bailar Venga, ya hay canciones No, es que no Se me fue mi cabalí Porque me hizo falta el perro Ah, tiene el pasaje Se me fue mi cabalí Porque me hizo falta el perro Se me fue mi cabalí Porque me hizo falta el perro Un brazo, un brazo Ahora sí, tiene dos que tres vueltas Y jale este pase dentro del pueblo Este novillito, este novillito Con mi delantero Acomódese, acomódese mi amigo Y venga de ahí mis amigos pialadores Que se venga la lluvia de piales Como que no, venga de ahí Horacio Acomódese, acomódese mi gente Venga, ya hay geneses también, como no Cuíguenla y se le fue Parecía que iba a ser buena Acomódese, acomódese mi gente Y yo lo había en la mañana En los callos A favor, ándose mi amigo Cabeceo Ahí está, le que está Al centro del pueblo tal cual debe ser Venga de ahí amigos pialadores Grízenlos, su policial Y luzcanse, luzcanse, con el que ha y señoras y 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